La tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 ya está aquí. Personas mayores e inmunodeprimidas están recibiendo un pinchazo extra para reforzar la resistencia al coronavirus. La estrategia ha recibido el aval de la Agencia Europea del Medicamento esta misma semana, pero no hace falta para todos. Ayer, que la EMA de ayer no ha dicho que se ponga a todo el mundo a tercera dosis, la EMA ha dicho que se podría utilizar en caso de una tercera dosis en población por encima de 18. Es verdad que lo que ha dicho la EMA es, para recoger el ficha técnica, aprobar la posibilidad de administrar la tercera dosis o los refuerzos mayores de 18 años, pero eso no implica que haya que vacunar a toda la población. Total acuerdo en los inmunodeprimidos, ya hay evidencias de que debe administrarse esa tercera dosis y quizás también coincidir plenamente en que ahora hay que hacer un análisis de las características de los pacientes que ingresan. Para recibir la tercera dosis deben pasar seis meses de la vacuna inicial. De momento, solo la necesitan los mayores y pacientes vulnerables. Los expertos que han participado en el sexto programa de Vacuna T la desaconsejan para el resto de la población. Además, avisan que la prioridad debe ser ahora el resto del mundo. Si no fueran efectivas dos dosis, como se ha puesto la población general de España u otros, ¿creéis que tendríamos ahora 20 ingresos? Cuando el 30 de marzo ya pasó en Madrid hubo 600 muertos en un segundo día. Si no hubieran sido efectivas las dos dosis que estamos poniendo, estaríamos como estamos. Y las dosis han sido muy efectivas. ¿Hace falta una tercera? Ahora te voy a contestar. ¿Tiene sentido planteemos en este país o en Europa Occidental, la Europa rica, tercera dosis cuando países por el resto o continente entero están por abajo del 5%? ¿Para qué? ¿Para que se produce una mutación en un continente que nos llegue una variante tipo la India y que nos arruine nuestra hallazca pre-vacunal? ¿Podemos estar todo el día mirándonos el ombligo en los países ricos? ¿Vamos a estar así toda la vida? Por tanto, lo que tenemos que hacer es plantear exactamente, es decir, insisto, como responsables sanitarios tenemos que buscar qué grupos de población pueden pasar lo peor si se infectan por el COVID. Vacunarse tres veces en España no sirve de nada si el virus se reproduce mientras tanto en el resto del planeta, más aún ante el riesgo de que surjan nuevas variantes más peligrosas. Además, los datos están demostrando que la estrategia de dos inyecciones ha sido suficiente para acabar con la quinta ola. Si no hubiera sido por las vacunas, esta cepa, la cepa delta nos coge el mes de enero, nos coge el año pasado y estamos todos metidos en casa unos cuantos meses porque la carga viral que tenía, multiplicada hasta por 5 o por 6, lo que se llama el RT, para la cepa original de Wuhan estaba en torno a 2,5 o 3,5, que es decir, cada ciudadano podía, con la cepa original, contagiaba a 2 o 3. Esta se ha ido a 7. Así que las vacunas funcionan y están salvando vidas, pero no protegen igual a todas las personas. Uno de los colectivos más vulnerables es el de las personas con síndrome de Down. Ellos necesitan la tercera dosis más que nadie. A la cabeza está el síndrome de Down, que multiplica por 12 la posibilidad de morir por coronavirus en pacientes que han sido vacunas más completas. Están luego trasplantados, especialmente trasplantados de riñón. Están pacientes con quimioterapia. Están pacientes de residencia que multiplican hasta por 4. Están algunas enfermedades, fundamentalmente, que se multiplican por 2. Así que ya se establece que grupos de población, que muchos de ellos, están incluidos en el grupo 7 de la estrategia nacional de vacunación. Para nosotros la vacunación es fundamental. Viene a salvar vidas. Quiero decir, la ciencia salva vidas. Creo que vacunarnos es solidario también para la gente más vulnerable, para que podemos tener más riesgos de acabar en ese hospital, ingresados, y de una manera más compleja. Y, bueno, nosotros apostamos siempre desde la plataforma de organizaciones de pacientes en fomentar la vacunación, no solo de la COVID, también para los cuidadores. Es importante para nosotros.